Bueno, buenos días. Bueno, la verdad que esta obra es parte de todo lo que fue la remodelación y el master plan que se hizo en este predio, tanto en el CEFA como en el CFP de Sergio Batista. Y bueno, era una obra muy necesaria para dejar en óptimas condiciones una cancha que es histórica, que se usa mucho y que se ha hecho todo, se la hizo nueva y que nos va a dar una funcionalidad bárbara en un predio que ha crecido mucho y que en todo lo que es el proyecto futbolístico del club es el corazón. Y bueno, era muy importante, así que con la inauguración de hoy damos casi ya por terminado el master plan inicial con todo lo que se ideó y bueno, hoy el predio está al 95% terminado de lo que habíamos ideado, así que muy contento. ¿Cómo se manejaron los tiempos desde que se ideó el proyecto hasta hoy que se inauguró? La obra se fue haciendo por etapas, primero encaramos toda la parte del fútbol profesional, la realización de todas las canchas que no había y bueno, la última etapa fue la parte que nosotros llamamos remodelación, que fue redaptar todos los lugares del viejo edificio donde había utilería, guardado de depósito y demás. Hoy se hicieron todos vestidos a nuevo, lugares de sala de video para el fútbol juvenil, se hicieron gimnasios nuevos para el fútbol juvenil y bueno, como te dije antes, la construcción de la cancha 1, que se hizo una remodelación importante y esta cancha 2 que se hizo a nuevo con base de arena como tienen el resto, así que fue todo muy planificado y por suerte en dos años pudimos terminar todo. ¿Cuánto significa para argentinos esta nueva obra? Para nosotros es extraordinario, a nosotros en la parte de juveniles nos da un lugar más para entrenar, pero para entrenar es con las condiciones realmente que tiene que tener un semillero del mundo como somos nosotros y hoy por hoy ver la cancha así nos llena de orgullo. Que Cristian hayan tomado la decisión de poner tan lindo este predio, de darle todas las comodidades para que tanto el fútbol juvenil y profesional puedan entrenar en canchas de este estilo, la verdad es extraordinario. ¿Pueden contarle un poco a la gente qué selecciones van a estar practicando acá? Buenos días, a partir del día de hoy empiezan a venir las selecciones, justamente en este preciso momento está llegando la selección de Israel, que va a estar entrenando por la mañana, hoy a la tarde entrena la selección de Japón, nos van a estar también visitando la selección de Colombia y Senegal y dentro de dos semanas, una semana y media, seguramente nos visite Brasil y alguna otra selección más. Así que esas van a estar entrenando hoy en la cancha que acabamos de inaugurar. ¿Algún mensaje que quieran dejarle al lucha después de esta inauguración? Bueno, es parte de seguir todos juntos, que esto representa el crecimiento del club, que se ha hecho gracias a una gestión que está muy comprometida con la función que nos toca desde hace casi ocho años. Esto se hizo gracias a la venta de jugadores, por eso siempre recalco lo mismo, que es tan importante para este club vender jugadores como consolidar chicos en primera, que alimenten ese círculo virtuoso. Y bueno, nada, felicitar al equipo que tenemos, la verdad que uno puede tener la idea, la estrategia, el armado, pero después que llevan adelante el día a día, todo lo que uno imagina son ellos, tanto Raúl Deportivo como Mariano, ahora que fue quien tomó la responsabilidad de hacer una cancha como la dosa nuevo, de la última tecnología y bueno, felicitar los nombres del club porque que hayan elegido este predio y esa cancha para que vengan a entrenar selecciones sub-20 del mundo, es algo histórico para el club y bueno, nos da una satisfacción enorme, reposicionamos o seguimos reposicionando la marca Argentino Junior y bueno, tenemos que celebrarlo, así que con gente comprometida como ellos, no tengo duda que vamos a seguir creciendo y es importante que el socio siga acompañando, que se sientan como creemos que lo hacemos sentir, parte de la gestión y tomando las decisiones que, si bien nosotros tenemos la responsabilidad que ellos hubiesen tomado nuestro lugar porque queremos al club tanto o más o igual que el socio, venimos de ahí y si bien hoy tenemos otras responsabilidades, no nos olvidamos lo que soñábamos cuando éramos chicos, así que nada, felicitarlo en nombre del club Mariano que se puso el proyecto al nombre, que lo termino con todo su equipo, que hay empleados que trabajan todos los días en este predio, de la mejor manera, así que hoy la inauguramos y estamos viendo como va a entrar una selección a entrenar para un mundial, así que la verdad que es un sueño de lo que vimos cuando entramos a este predio hace 8 años, tenerlo así hoy, la verdad que emociona, así que nada, seguir para adelante, no conformarse, lo que digo siempre, ir en busca de cosas distintas y más grandes todos los días para que el club crezca, no conozco otra forma, así que nada, invitarlos a soñar como estamos soñando nosotros y a seguir trabajando. Música Música